Vamos a lo que vinimos. ¿A qué viene una madre a ver a su hijo después de casi un año? ¿Qué es lo que más está esperando? A cocinar. ¿A cocinar qué? La bechola plástica de mi mamá. ¿Por qué? Porque se me iba a dar la fama. Bueno, estoy en casa de Anton y de Stephanie, que son amigos de Diego y que son tan buenos. Ellos no sé si quieren, después a lo mejor ahorita quieren salir por ahí, pero ellos me prestaron su cocina. Así que ellos son anfitriones hoy, pero están por ahí haciendo otras cosas, en unos refrigerios y unas cositas interesantes que hay aquí. Y entonces me prestaron su cocina para hacerle a Diego porque Diego no quería ir a su apartamento, no quiere ir para allá. Y quiere estar aquí. Fuimos a Trader Joe's, que es un supermercado espectacular, a ver qué conseguía para hacerle las habichuelas blancas a Diego, porque uno no siempre va a conseguir todo lo que consigo en Puerto Rico. Pero miren, conseguí cebolla, ajo, esto que jamás pensé que le iba a conseguir, cilantro. Cilantro, miren qué lindo, cilantro. Aquí hay calabacita y ya está picada. Miren estas zanahorias, miren esto, que llevan las habichuelas. Por aquí están las habichuelas, que estamos, yo espero que sean habichuelas blancas, porque no lo dice por ahí, pero como parecen habichuelas blancas, pues yo espero que eso sea. Entonces yo siempre le he hecho a las habichuelas blancas, le he hecho pimiento piquillo. Y para mí es como la clave de las habichuelas blancas, pero a falta de pimiento piquillo, porque aquí no había. Entonces conseguí esto, que es como un pesto de pimientos rojos, que yo lo que voy a hacer es que lo voy a echar un poquito, y con eso yo creo que va a ser suficiente. Pues las habichuelas blancas también llevan chorizo, por supuesto chorizo español es el mejor, pero como aquí no había chorizo español, pues yo voy a resolver con estas salchichas italianas. Yo no sé si va a quedar tan rico, pero cuando uno lleva un año casi sin comerse las habichuelas de su mamá, cualquier cosa que mami le eche a las habichuelas va a hacer que queden deliciosas. Así es que arrocito blanco, habichuelas blancas guisadas y una carne, un filete, que miren estos pedazos, miren esto, miren estos pedazos de carne, que esto es un poquito de sal y pimienta, vuelta y vuelta, y esto está hecho más nada. Así que la comida de hoy está deliciosa, estoy aquí en buena compañía, lista para cocinar todo esto, y esperando que cuando Diego lo pruebe, diga mami, el viaje valió la pena. Vamos a picar todo esto, y entonces nos movemos allá a la estufa para cocinarlo. Bueno, esto está listo, aquí tenemos la cebolla, ajo, cilantro, trillo, zanahoria y calabaza. Vamos a poner esto ahora a sofreír en un poquito de aceite. En Puerto Rico yo le he hecho un cubito nor con achiote. ¿Tiene? Stephanie, ¿tiene? Es que Stephanie tiene de todo. Yo no sé de dónde lo consigo, porque en Trader Joe's no hay. Entonces vamos, tan pronto esto esté sofriendo, vamos a echarle una salchicha de pasta italiana, y entonces también le voy a echar el pesto de red pepper. No son exactamente como en la nava, pero esto va a quedar bien bueno. Cebolla, ajo, ay, ese sonido es que es una cosa. Este sonido lo es todo. Sí, perfecto. Si fueran pimientos piquillos, yo uso como tres pimientos completos y los pico, y además le echo un poquito de la salsita. Pero el secreto es que este sofrito tiene que estar ahí cocinándose un buen rato a un fuego mediano que no se queme, pero que todo brille. De vez en cuando ustedes no mueven para que no se pegue nada. El CDP, miren, este está brillosito, listo, bonito, todo ya, todos esos sabores y colores están integrados, así que ahora vamos a echar las habichuelas y a dejar esto cocinarse en lo que hacemos el arroz y la carne. No le guste la misma, ¿está? Pero es súper grande, ¿no? Tú sí quieres, bonito. Vamos a echarle sal. Pimienta, un poquito de vinagre, esto es como que un chorrito ahí. Siempre a las habichuelas echarle un poquito de azúcar. Esto ahora lo van a dejar ahí, que hierba, que espese, que todo eso se mezcle bien, y mientras tanto, mientras eso pasa, pues entonces yo voy a hacer el arroz blanco y la carne, porque esta gente que está aquí, ellos tienen hambre, ellos están ahí tomándose unas cositas y como que pasando el rato, pero están viendo a ver si esto le falta mucho, porque ellos tienen hambre y yo lo sé. Tú me dijiste que esta tabla la puedo usar para carne, ¿verdad? Claro. Y está marcada por qué lado es... No, no, no. Ese es cerdo y pollo, y este es el lado de beef. No, qué organización. Cerdo y pollo y beef. Pero yo nunca había visto eso, ¿y yo? Cork. Chicken and pork. Oh, pero esto es lo mismo. Estoy aplicando. No, 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 no. Pero es que yo, se me está fundiendo el cerebro aquí. Chicken and pork. Esos son los 4,500 pies de altura que me están dando el cerebro. Eso de los pork, hacer eso, eso es la mamá de andro. Mira, pero qué bien, yo nunca lo había visto y cuando llegué a casa voy directo a ponerle, a marcarlo. Sí. Porque, por ejemplo, a veces lo usamos y decimos, ah, vamos a picar el pan. Pero ahí mismo, picaste la carne. Sí, eso está perfecto. Ah, no. Y los grups. Está perfecto. Sí, se quedan los grups. Exacto. Bueno, pues ya está. Ya saben que si, cuando laven la carne, cualquier carne, eso aplica a esta carne, carne de cerdo, carne de ternera, lo que sea. Siempre, después que lo laven, la secan para que coja bien el adobo. Miren qué lindas están estas carnecitas, ya listas para echarle sal y pimienta. Sal y pimienta, no inventen. No empiecen a echarle cosas que encuentren por ahí sal y pimienta. ¿Ven? Digo, como receta básica, si después uno quiere unas cosas más sofisticadas de carne con tal cosa, pero esto es receta básica. Sal, pimienta y un chorrito de aceite de oliva por encima y esto va a quedar delicioso. Se han generoso con la sal porque los pedazos son gruesos, así que tengan que en mente que si haces así nada más, dos veces no vas a ver asaladito con carne. Un chorrito de aceite de oliva. Escuchen, escuchen, que es que este ruido, es que este ruido es maravilloso. No, 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 no. Esta carne está sellándose ahí de un lado, dentro de un ratito la viramos, no la pueden estar tirando de lado y lado así rápido, de en un ratito en lo que se sella completa, la sellamos del otro lado y la dejamos un ratito para que se cocine. No completa porque no la quiero cocinar completa porque entonces deja de ser la carne deliciosa y jugosa. Claro, si te gusta así oscura, completa, cocida, pues al gusto de cada cual. Pero a mí me gusta que esté rojita, no cruda, pero rojita. Este es el perro que estamos buscando, muy lindo. Ellos son Stephanie y Anton. Hola. Son los anfitriones de hoy los que me han permitido hacer todo esto. y aquí está mi Dieguito que se va a comer las habichuelas de mamita. Este plato está listo y ahora vamos a probarlo. Diego, déjame ver cómo estuvo la comida. Ah, Diego, cómo estuvo la comida. Muy buena. Cómo estuvieron estas habichuelitas de mamita. Muy buena. ¿Qué tiene que decir la mamita? Gracias. Ah, qué bello. Muy bien. Voy a limpiar ahora. Tranquila. Pues. Ya cocina y el papá te lo pongo a limpiar. No, yo voy a limpiar ahora porque la que ensucia limpia. Me toca limpiar porque yo le... Ustedes... A mí me dijeron que... ¿A quién le va a... A mí me dicen que el que cocina, después de cocina, ya se sienta y... Eso, el que te dijo eso, miente. El que cocina, limpia. El que cocina, limpia. Pues yo... Oigan la musiquita de fondo. Mi hijo, los amigos, la cocina. ¿Qué más yo puedo pedir? Yo estoy bendecida. El café que está delicioso. Y allá afuera está a 43 grados la temperatura. Yo no sé cómo yo voy a llegar al carro. No sé. Se siente de 36. Y el viento que hace se siente de 10. Pero miren, miren. Es que yo qué más puedo pedir. Aquí está hasta la chimenea prendida. Yo no necesito más nada. Yo estoy... Yo estoy... Esto es como un sueño para mí. Yo estoy feliz. Así que nada. Yo me despido. Espero que si les gustaron las habichuelas... Bueno, ¿verdad? Yo sé que no las probaron. Pero si quieren probarlas, ya como estilo puertorriqueño, las hago allá en Puerto Rico con todos los ingredientes que pueden conseguir. Allá son las mejores habichuelas. Gracias. Gracias por estar aquí conmigo. Recuerda que siempre me encuentras en Facebook, me encuentran en Instagram y me encuentran en YouTube. Y sigue buscándome, que siempre hay más. Gracias. Gracias. Gracias.